Hoy me levanté con unas ganas de subir un video totalmente diferente entre comillas Ya que hoy no solamente vamos a estar tocando flechitas Esta vez vamos a probar las peores copias de FNF, Funky Friday o todo relacionado al juego Así que espero que lo disfruten Antes de empezar como siempre no olviden dejar su glorioso like y suscribirse al canal para más videos randoms Bueno ahora si empecemos Bueno lo primero que vamos a hacer es buscar Funky Friday en el buscador de Roblox A ver que cantidad de juegos nos sale Bueno como vemos aquí está el original LOL tantas copias de Funky man Pierdes por la noche Funky Que carajo Bueno vamos a ver que tal Este fue el primero que me llamó la atención así que vamos a probarlo Oh man por lo que veo es alto hobby Yo creo que me lo puedo lograr completar en tiempo récord así que vamos a hacer la speedrun Ay por los que se preguntan por qué estoy vestido de chino Pues la verdad es que no sé Bueno vamos a seguir vamos a pasarnos todo el lobby en tiempo récord Shortcuts Opa vengo del tower costadito Uy no sé de cuántas stage es esto man lo bueno es que es de un piso El top 1 lleva 60 El top Ah ok No es necesario presionar shift Hoy quiero que ya me reconocieron Primer nivel Ah no Este vendría a ser A ver El primero El segundo El tercero El cuarto Ok Vamos a ir contando nivel por nivel Cuarto Quinto nivel Sexto nivel Séptimo nivel Octavo nivel Ay no Quieren que cuente hasta el 60 Noveno nivel Décimo nivel Ay no ¿Es solo lo que te mata? No Epa Bueno desde el décimo no voy a contar ok Ahí vemos a Tabby Ay carajo Casi me caigo Solamente por sartar Por intentar hacer atajos Casi me Me caigo man A ver Así Ay dios Bueno no sé en qué nivel estamos Estamos en el nivel 15 Uy esto va a tardar mucho Mira ahí Vemos a Hex Acá lo pasamos de costado Fácil Va Uy acá hay un trucazo miren Ay caramba Ahí está GG No mames Uf Listo Reaparecemos Épica Reaparecemos Épicamente A seguir con nuestra Travesía Va Voy a quedar dormido Uf Nivel 19 Ok Todo bien Todo bien Todo está yendo bien Me habré caído unas Creo que 5 veces Pero Todo bien Ay ¿Cómo se llamaba ese? Erro Vamos Creo que lo del medio te mata A ver Fácil Nivel 25 Facilito Ay dios mío Tuve de caerme Nivel 27 Ok Agua Miren estos shortcuts Nivel 28 No tengo que tocar esto Ok Ay lo toqué Qué huevo Medio fácil Ache Epa Shortcut Epa Shortcut Nache Man Qué pro Uy no Creo que estos son de los caminos invisibles Bueno Vamos a usar el truco Que me enseñó Pepe el mago Pone la cámara así Ahí acaban de pasar Iba a hacer el truco yo Pero Pero este man me Me ahorró el tiempo A ver Nivel 32 Facilito Nivel 30 No Bah Se cayó Entonces viene a ser este Movemos la cámara Es este Nache Movemos la cámara Es este también Movemos la cámara Es este también What Es que What Yo pensé que Ah son todos O no Pero yo vi que el tipo se cayó Ah Habían huecos Qué tonto Nivel 34 A pasárselos Nos falta poquísimo Estamos haciendo esto El tipo no me la creo Mano Estaba cerca A ver No Pero quítate Estaba Estaba yendo a tope Ahora creo que también es esto de las cosas invisibles Supongo Míralo What Ese tipo Nació basado Es aquí Y aquí Buena Epa El mal le sabe Eh Nivel 38 Creo que no tienes que tocar la pared O sí No la voy a tocar Ah si puedes Bruh Eh acá Ah si puedes también Dios Tengo Ahora tengo miedo de que cuando hay cosas Cosas así con diferentes colores El otro color Siempre va a ser al malo Y te va a matar Qué más cuidado A ver Yo creo que tengo que Red de pana Están hablando aquí No Puta Listo Fácil Nivel 42 Piso invisible Fácilito No sé qué tan invisible sea Que yo lo puedo ver normal Eh Otra vez tú Nivel 44 Tengo muy seca la garganta Uff Este es el piso que se mueve El piso que te lleva con velocidad Dios mío man Estaba cerca Creo que es mejor ir saltando Epa Le encontré el truco Nivel 46 Bien No No me digas que vamos a tener que pasar por boyfriend Efectivamente No hay nada por dentro Y Nivel 66 GG Carajo Acabamos de pasar El Obby Este de Viernes por la noche Funkin Nos costó mucho eh Así que Vamos por el siguiente juego Bueno el siguiente juego que vemos Es este Brinda y Night Funkin Entre paréntesis FNF Vamos a ver que tal es Ok Pantalla de carga Que pros K-Beans D-F-J-K 1-2-9-0 Arrows X-N-M-N Ok Ok Esto ya viene configurado Menos mal Eh Ok Ay no me acabo de morir Jaja ¿Qué pasó? No Se fugió Bueno Estamos en este juego Que No sé Qué carajo es Yo creo que debemos de escoger Nuestros personajes Ey pero ni puedo moverme man Join to the arc Studio to get Eh ok Por ahora no A ver qué se hace aquí Tengo que sentarme en la compu O qué Eh pues nada Ah Wanna try ¿Quieres intentarlo? Ok a ver Vamos Funi elevador Bra Nos llevó otro juego man Bueno No sé qué Tenga que ver este juego Pero vamos a jugarlo Ok Opa Por lo que veo En tanto a gráfico Se ve re pro eh Funi elevador Creo que Ahí está el elevador Bueno Vamos a ir al elevador Porque de eso trata el juego ¿No? Estar en el elevador Opa Opa No Copyright 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 Eh Mal idea jugar esto Bueno Vamos Con el siguiente Juegardo Eh Vamos con este Versus Annie Viernes Funky Veamos qué tal Uh man Se me está yendo muy laje No sé qué está pasando Pero Se me está crashando Brutal Ya veo por qué Es muy poco jugado A ver Characters No veo ni un carácter Eh Bueno Hay jugabilidad Dice This game was Last K-Beans Change Item De Raw Room Inspirado en el original FNF Veamos Man No me carga Nada Wey Bueno Tenemos que esperar Que carguen los Stages Para poder jugar Ok Buah Esto está Le copiaron el interfaz A Funky Friday Ok Vamos a probar una canción Supongo que No hay ni para configurar Si Downscroll Ok Middlescroll Oh 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 No 3, 2, 1 Down Eh Au Tengo que usar las playitas del teclado Ok Wow El juego está muy mal optimizado Va muy lag La gracia es que estoy mirando del otro lado No man Ya veo por qué no están jugando 65 Diakurasi Ni cartoon Ni llegó a tanto Man Este Te juro que le estoy dando Pero sale puro bad Wow Está Adiós El lag que me está dando El input está roto Ok Nada mal para jugar en Noobscroll Eh Bueno Ya vemos por qué el juego es totalmente olvidado Dios Entras y te da un lajazo Pero injugable Así que yo creo que Vamos Vamos por otro juego Ah Lemon Funky Este me llama mucho la atención Porque veo que 74 personas lo están jugando Así que vamos a probarlo Eh Mucho texto Y vamos a jugar Wow Ya está lleno de luces y todo Así que Supongo que va a ir bien Bueno 60 Ah 60 FPS estables Ok Por el momento vamos Bien Ahora vamos a jugar A ver ¿Qué tal es la jugabilidad en este juego? Ah Es verdad Espérate pibe Los settings Vamos a configurar esto A ver Eh ¿Qué podemos probar? A ver Full Hardy El volumen es Absurdamente alto Ok El input está Muy raro ¡Hala! Hay gente que vicia al juego ¿Eh? Literalmente hay mucha gente ¡Hala! Es que las manchitas Las partículas que bota Al momento de dar click Incomodan mucho Bueno Not bad Oh La interfaz de cuando uno gana Vax One Bueno El juego en sí Está pasable Pero no tanto como para superar a Funky Está bueno De aluna al 10 Yo creo que le doy Eh No sé Un 5 Un 6 Solamente que muchas luces Muchos efectos Incomodan en la jugabilidad Y bueno Espero que Hayan disfrutado del video La verdad que Me divertí un montón Jugando cada copia Errónea que existe De Funky Friday Como siempre No olviden dejar su color Su like Y suscribirse Para más videos Random Mucha gente piensa que He dejado Funky Friday Y cosas así Por el video anterior Y no Solamente cerré la pestaña De Funky Y más no dejar el juego Al 100% Porque yo sé que Mucha gente de ustedes Aún les sigue gustando Así que No más estoy tratando De variar el contenido Como ya les había dicho Anteriormente Y vuelvo a repetir No he dejado Funky Friday Solamente quiero variar El contenido Así que Sin nada más que decir Bate se despide Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!